¿Qué es lo que se puede hacer con el PD, con PT, con PANAL, con el Verde, con el Movimiento Ciudadano? Necesitamos hacer a un lado los temas de coyuntura política para que nuestra legislatura se signifique por el acuerdo parlamentario y lograr las reformas que reitero. Son reformas que exigen los ciudadanos y que el país necesita para poder avanzar. ¿Es ahora o nunca? Es ahora o nunca. México en el Concierto de las Naciones, ustedes lo saben perfectamente, pues están informados los medios de comunicación. Hay países que han avanzado mucho más en el desarrollo económico, la generación de empleos, con un crecimiento económico al doble o más que en nuestro país. Ahí está el caso de Argentina, está el caso de Colombia, está el caso de Chile, el caso de Brasil, por señalar, algunos países latinoamericanos. Pero si comparamos el crecimiento de México, por ejemplo, con Corea, con la India, con Rusia, nada tenemos que hacer. Entonces, como un país que quiere insertarse en la economía mundial, necesitamos hacer las reformas que el país, como tú lo dijiste, es ahora. Diputado, ¿qué opinión le da el hecho de que en la Ciudad de México han aparecido pintas en bardas, tendones, pósters, etc., pidiendo al levantamiento, a la violencia, al desconocimiento de Peña Nieto como presidente electo? Y por otro lado, lo que nos puede dar una fracción de las izquierdas aquí en la Cámara de Diputados, como ya lo vimos la semana pasada. Mire, yo creo que todos quienes pensamos que las instituciones que nos hemos dado los mexicanos y que le dan consistencia al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Judicial, necesitamos respetarlas. Definitivamente yo desapruebo esas pintas, las declaraciones que tienden a exacerbar los ánimos entre los ciudadanos. Recordemos nosotros que todos sabemos quién pone el cerillo y después la hoguera no la podemos parar. Es muy peligroso que estemos exacerbando el ánimo, sobre todo, de los jóvenes. Entonces, sí creo que es necesario que haya acuerdos políticos, pero que tengamos todos la serenidad y la prudencia de dirimir los conflictos políticos con mucha voluntad, pero también con una gran serenidad en bien de la República. En base a estas situaciones, ¿qué tan conscientes están los periodistas de la importancia de mantener, precisamente, cumplir esas promesas y, sobre todo, dos temas, seguridad y empleo? ¿Qué es lo que ha fallado este sexenio? Lo tenemos bien claro. Por eso, nuestro líder, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, ha señalado con claridad cuáles son las prioridades. Y en la fracción estamos muy unidos y vamos a, como ya lo ha dicho nuestro coordinador, Manuel Fabio Beltrones, la agenda de Enrique Peña Nieto va a ser la agenda de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Miren, ahí yo sí quiero ser muy consciente de que va llegando esa nueva ley. Entiendo el trabajo legislativo que hizo la legislatura pasada, la número 61. Vamos a analizarla para ver las propuestas que manda el Ejecutivo y, en ese sentido, poder tener una visión que nos ayude a fortalecer realmente el trato hacia las víctimas. Creo que lo esencial es eso. No importa si vienen reformas a un trabajo de la legislatura pasada. Si beneficia en el trato a las víctimas, hay que aceptarlo y hay que apoyarlo y aprobarlo en cámara. De acuerdo, gracias.